Yo no te puedo dar este tipo de vida que tú tienes. Ya hice que tus papás pagaran por lo que le hicieron a mi madre. Ahora falta que tú pagues lo que me hiciste. Quiero que hablemos de Rosa Arriaga. Ay, no, hermano, perdóname, pero mi tiempo es muy valioso. Yo no lo voy a despertar. ¡Siéntate! Porque ya la encontré.